Este video contiene spoilers, así que si no has visto la película, no veas este video, ahora sí empecemos. Si se acuerdan en el video anterior, les hice una adivinanza sobre quién era mi youtuber favorito, con pistas obviamente. Así que les voy a mandar saludos a los que contestaron correctamente. Un saludo para Chico45, Tauru001, SaiyanWiki12, una vez más. L-W-U-S-I-V-O-X-D-1, ala. Samurai, un saludo. Jorge, un saludo. Yayo, un saludo. Y ya. Y bienvenidos a este nuevo video, voy a dar mi opinión sobre la última película de Penema, así que comencemos. La verdad es que esta película, pues cumplió mis expectativas. No tuvo tanta acción, pero aún así se me hizo bien. Si yo tuviera que hacer un top o un ranking de las películas de Venom de la peora mejor, pues ahí les va. La peor, por así decirlo, porque ninguna de las tres me parece mala, sería la segunda peli, la que aparece en Carnage. En segundo lugar sería esta nueva, y en primer lugar la de Venom 1. Y es que la de Venom 1, pues la mayor parte de las escenas, pues son serias, y son pocas las escenas cómicas. Aquí en cambio, pues... Pues son como una combinación de escenas serias con escenas... Con escenas chistosas. Y por último, en Venom 2, pues nada más era pura comedia, y comedia, y comedia. Y pues eso como que llegaba a hartar un poco. Algo que tengo que agradecer de esta película, es que en los trailers el ZK se veía pues fatal, la verdad. O sea, se veía pésimo. Pero por suerte en la película, el ZK se ve... Esto es todo lo contrario, el ZK se ve excelente, bastante bien, ¿eh? Y miren gente, era obvio que esta iba a ser la última película de Venom. En primera, porque la mayoría de las sacas terminan con su tercera película. O sea, la mayoría de las sacas de cualquier cosa. Y en segunda, porque literalmente la película se llama Venom el último baile. O sea, la frase de el último baile, da a entender que es la última película. Lo que sí no me esperaba, es el hecho de que Venom muriera al final de la película. Quiero decir, o sea, era obvio que sería la última película, pero aún así no me esperaba que Venom muriera. Eso sí, no sé qué tan malo o normal les parezca este comentario que voy a decir. Pero la verdad es que no me tiene nada de tristeza, esa parte en la que Venom se muere. Aunque eso sí, tengo que reconocer que la batalla final de la que aparecieron de esos monstruos como arañas, todos los simbiontes, estuvo chida, ¿eh? Y encima duró un buen rato la batalla, ¿eh? Así que, pues, mis aplausos para la película y para los efectos especiales. En cuanto al humor, pues, está ok. No es malo, pero pues tampoco es la gran cosa. También esta película tiene algunos momentos musicales. Nada más son dos. Cuando este Eddie se topa con la familia random, cantaron una canción en la combi. Y en segundo este, cuando el venoso baila con la señora Chen. Que tengo que admitir que ese momento fue muy random. Y al igual que el humor, pero momentos musicales no estuvieron mal, pero pues tampoco fueron la gran cosa. Tengo que admitir que la acción en esta película, aunque no sea mucha, está bastante bien, ¿eh? Sobre todo la parte final de la que les mencioné antes. Miren, gente, a la primera película de Venom le pondría un 9 de 10. A la segunda, un 8. Y a esta tercera, un 8.5, ¿eh? O sea, no está nada mal. Y por cierto, gente, tomando en cuenta que Sony Pictures está planeando hacer un universo de películas. Que por cierto, ya lo está haciendo. Porque la película de Morbius también forma parte de las películas de Venom. Y la película de Madame Web, porque por cierto, no la he visto y ni me interesa verla. También forma parte de este universo, ¿eh? Así que pues ya veremos qué tal les va con este universo. Eso, y porque tengo entendido, Null, pues el dios o el jefe de los cimpiantes, no sé qué sea. Pues sería el villano principal de este universo. Así que ya veremos cómo sería este villano. Sería como un tipo Thanos, solo que de Sony. Pero bueno, gente, eso fue toda mi opinión. Espero que sí haya gustado este video. Sé que mi opinión este no fue muy compleja, por así decirlo. Pero pues me... Creo que de esta película no había mucha información que dar. Pero bueno, bye.